Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Jessica Gaviria. Para los que no saben, este fue un video que hice el lunes pasado de cómo hacer una casita de juego para niños. Pues hoy les tengo la segunda parte y si aún no has visto este video, te invito a que vayas y veas. Esta es una opción número uno. Aquí vamos a empezar con la opción número dos y lo que estamos haciendo es añadir más pared y más piso para que la casa sea más espaciosa. Obviamente vamos a poner el techo y aquí en este video te voy a mostrar cómo sacamos los palos del techo. Antes de unir las palettes, siempre chequen bien, que quede bien derecha a la otra y así no tienen que estar haciendo doble trabajo y va a quedar más resistente. ¡Gracias! 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 Bueno chicos, aquí Camilo está sacando la madera que es demasiado para el techo. De esa forma va a quedar más delgadita. Es duro, sí. Va a necesitar ayuda de un fuerte, una persona fuerte, de un hombre. Y con esta máquina que la cuchilla es para metal, vamos a cortar las puntas de los clavos que quedaron ahí. Eso es como para no salir virando porque como las niñas van a estar ahí o vengan algún niño y sea inquieto, no queremos que vaya a ocurrir algún accidente. ¡Gracias! 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 aquí lo que vamos a estar haciendo es como opinando a ver si ponemos una ventana adelante del techo o si dejamos así a la final si decidimos hacer una ventana porque iba a quedar como muy oscuro y como estas niñas son miedosas como todo niño vamos a hacerle una ventana para que entre más luz y quede más clarito ahora vamos a empezar a medir los fence que vamos a poner acá afuerita que esa va a ser como el deck de las niñas siempre hay que buscar una forma en la que no desperdicemos madera entonces estamos queriendo salvar esta madera y poder sacar dos pedazos para la fence y por último lo que vamos a colocar es un rejado de vinilo color blanco que va a ser que quede como tipo fence espero les guste esta opción de casa número 2 no olviden suscribirse a mi canal para que sean los primeros en ver los videitos que pongo prendan su campanita muchas gracias por ver los videos hasta el final y no olviden regalarme un dedito arriba cuídense nos vemos la próxima bye bye antes que me olvide el próximo lunes les tengo opción número 3 de casita si les gustó esta yo sé que va les va a encantar la opción número 3 espero me sigan y vean el videito ahora sí me voy bye 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 ¡Gracias!